Yeah, 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 no, no, oh yeah, yeah, hey baby, no, 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 no Eres mi favorita, dime cómo puedes ser tan bonita De la sola ya no puedo más, más, dime qué te pasa Por favor niña, eres mi favorita Entre todas sobresale la pista, me atrae como nadie más, más Si me sigue el juego, no se me quita Allez, viens, c'est avec moi, jusqu'à l'aube, n'arrêtera pas encore un peu Rapproche-toi, oh, yeah, je vais te faire confidence Nos deux es une évidence, laisse-moi raccourcir la distance Oh, yeah, 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 tú lo sabes, tú lo sabes Que yo sueño con tus besos Algo tienes, algo tienes Tu belleza no tiene precio Tú lo sabes, tú lo sabes Que yo sueño con tus besos Algo tienes, algo tienes Y cuando lo vi, eso me gustó 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 Ah, yeah Oh, yeah Oh, oh, oh Yeah Si eres tú y yo Se pone buena la cosa Deja que me acerque, te dé un beso en la boca Porque tú lo sabes, con tu cuerpo chiquita Loco, me vuelvo cuando bailamos de aquí Y vea Que si ya no hay que esperar más Que la noche se ve que el tiempo se nos para Se recupera Y no se recupera Yeah Así que vamos Ya, ya, ya Si ardez-moi Jusqu'à l'aube N'arrêtera pas encore un peu Rapproche-toi Oh, oh, oh Y diré Je vais te faire Confidance No te ser Mi vida se le des Más raconté La distancia Oh, oh Yeah Ya, 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 ya Tú lo sabes Tú lo sabes Que yo sueño con tus besos Algo tienes Algo tienes Y belleza No tiene precio Tú lo sabes Tú lo sabes Que yo sueño con tus besos Algo tienes Algo tienes Y bueno, a mí Eso me gustó Eso me gustó Eh, eh Eso me gustó Eso me gustó Eso me gustó Yeah Okay Yeah Oh, yeah Oh, oh, oh Yeah Oh, yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh